Salomón Rondón, agente libre, Yangel Herrera, y el silencio que preocupa a todos. De Wilker Fariñez, a Joseph Martínez, con quien contará el profesor José Peseiro para armar la convocatoria para enfrentar a Argentina. De esto va esta edición de Fútbol en Línea. Comencemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, arroba naranjasos en Twitter, arroba naranjasos también en Instagram. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido. Te invito a que te suscribas para que lo sigas recibiendo y por supuesto, bienvenidos todos aquellos que siempre están permanentemente pendientes de ver qué publicamos acá todos los días. Hoy vamos a revisar, sí, en esta edición vamos a hablar de Salomón Rondón, de Yángel Herrera, y por supuesto, de lo que pudiera venir y de las preocupaciones que pudiéramos tener acerca de la posible convocatoria que haga el profesor José Peseiro en los próximos días para enfrentar a Argentina. Por supuesto, tengo que invitarles al sorteo que está activo y aquí les dejo el link en mi cuenta, arroba naranjasos en Twitter, en y en Instagram, arroba naranjasos en Instagram, eh, cortesía de arroba ochenta y cinco corner, el sorteo por la camiseta vino tinto que vamos a sortear el viernes trece de agosto. ¿Pendientes ahí? Ahí el link les dejo abajo. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que vinimos hoy, sí, vamos a revisar la situación actualmente de Salomón Rondón. ¿Por qué? Porque, bueno, todo el mundo está pendiente de qué pasa, de que no consigue equipo, de que se va a jugar en la Premier, de que se va a jugar en Turquía, ¿Dónde va a jugar Salomón Rondón? Pues bien, a finales de la semana ha sucedido o se ha regado o ha empezado a andar una información que tiene atento a muchos, y tiene que ver con la posibilidad de que Salomón Rondón sea declarado agente libre. ¿Cómo es esto? Pues si el Dalian Pro de la liga china, una liga que se le ha explotado la burbuja y que no es tan económicamente viable como nos lo presentaban hace uno, dos o tres años, resulta que con toda la situación global también se ha visto afectada y ahora pareciera no estar tan fuerte. En ese sentido, Salomón Rondón, que no le interesa seguir ahí, que no quiere jugar ahí como sea, podría haber logrado negociar que lo dejen libre, podría haber roto relaciones con el Dalian Pro o el Dalian Pro habría accedido a dejarlo libre y poder así, Salomón Rondón poder, repito, fichar con cualquier equipo. Esto abriría una beta importante y esto lo habría confirmado el diario The Sun, que sabemos que es un diario británico que suele ser sensacionalista, pero es uno de los que ya están comentando la información que se está permeando a redes sociales. Entonces, si esto se confirma, si Salomón Rondón quedara libre o está libre o lo dejó libre el Dalian Pro, esto abriría un marco excepcional para que pudiera en esta recta final, días antes de que cierren los mercados de fichajes del fútbol europeo, Salomón Rondón pudiera buscar equipo con mayor soltura porque no habría que pagar el costo de que lo que sería un traspaso, ni habría que pelear por el tema de la sesión. Esperemos que esto se confirme y de hecho el diario The Sun habla de que el Everton estaría bien atento a esta situación porque de confirmarse la posibilidad real o de que ya sea de que Salomón Rondón se convierta en agente libre, pues el Everton supuestamente iría por el vino tinto. Esto sería una grandísima noticia, pero bueno, esto forma parte de las cosas que se están diciendo, no hay nada confirmado y desde el entorno de Salomón Rondón tampoco se suelta nada y él también sigue estando muy discreto en sus redes sociales. Así que bueno, dicho esto de Salomón Rondón, vamos a hablar del otro que bastante me han escrito y me han preguntado acerca de Yangel Herrera. Pues bien, Yangel Herrera sabemos que está en una situación parecida a Salomón Rondón en el sentido de que es ficha del Manchester City y el City no quiere usarlo y no quiere jugar con él o no lo quiere tener a Pep Guardiola, no le interesa el venezolano y hay que decirlo así, no le interesa el venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque tiene la posición cubierta, porque no confía en él, porque creen que no da la talla, lo que ustedes quieran, pero lo cierto del caso es que Pep Guardiola y el Manchester City no cuentan con él y este año, esta temporada, lo que ha dificultado su sesión o su aparición o su firma con otro equipo es no solo el ruido que hay de la lesión, porque no es tan fácil negociar un jugador que está lesionado, eso quiere decir que lo vas a fichar sin poderle hacer unas pruebas médicas al 100%, y por otro lado está el tema de que el City no quiere cederlo esta vez, quiere hacer caja, necesita el cash, necesita efectivo para poder hacer frente a los fichajes que han estado haciendo, como ustedes saben, el City de Guardiola se caracteriza por fichar desmesuradamente, así que necesita el City y lo que interesa en el City es vender al venezolano y eso ha tardado las negociaciones. Hay fuertes rumores de que lo vinculaban con el Sporting de Lisboa, hay un silencio brutal alrededor de sus posibilidades porque esto del Sporting, que se habló hace como un mes o más, ha venido disminuyendo en ruido en las últimas semanas y está en stand-by. En este momento, a cierta, a esta hora, a la hora por lo menos de grabar este programa, lo cierto es que no se está claro cuál es el futuro de Yángel Herrera, así que cualquier cosa que se escuche por redes sociales son no más que rumores. Así que bueno, esto me lleva a hablar de lo último para cerrar este programa y tiene que ver con la convocatoria a vino tinto que hará o que haría el profesor José Peseiro para enfrentar a Argentina en una triple fecha que ya la Comebol y la FIFA han vuelto a confirmar o han definitivamente confirmado este fin de semana o el viernes específicamente. Se ha confirmado la triple fecha FIFA donde Venezuela va a abrir, va a abrir contra Argentina y en ese partido cuesta mucho esperar o pensar que puedan estar Salomón Rondón, Yángel Herrera, que son digamos parte de la médula espinal de este equipo, más allá de que te guste o no Salomón Rondón. ¿Qué pasa? Yángel Herrera no solo no tiene equipo y entonces no ha podido hacer pretemporada, sino que además se recupera de su lesión y no hay información sobre cómo va esa recuperación, si ya está listo para entrenar o no lo está. Recuerden que tuvo una pequeña fisura en el peroné y desde entonces no se ha sabido nada de él y no ha jugado desde que terminó la temporada. Entonces, el jugador que puede ser uno de las bases principales, el que apunta a ser el titular indiscutible de la vino tinto, a ser el capitán de la selección venezolana, el mejor jugador de la vino tinto en este momento no está jugando, no tiene equipo en la en la práctica y no se sabe cuándo volver a jugar. Entonces, contra Argentina ya sería una baja monumental. Y es lamentable no poder contar nunca con los dos en cien por ciento de condiciones, con Tomás Rincón y con Yángel Herrera no los ha podido juntar José Peseiro en en tres, cuatro, cinco, seis partidos seguidos por lo menos para ver cómo puede jugar la vino tinto con ellos dos en cancha. Y esa médula espinal que conformaría Wilker Fariñez, Jordan Osorio, Yángel Herrera y Tomás Rincón, o uno de los dos, el que ustedes prefieran, y Salomón Rondón arriba, viene siendo golpeada y torpediada por lesiones y por otros temas como la pandemia, o cuando China dejó preso a Salomón Rondón y no lo dejó venir a a jugar eliminatorias y todo ese tipo de de cosas que han sucedido alrededor de esa médula espinal. Entonces, en este momento parecería que sí, José Peseiro va a poder contar con Jordan Osorio, que salió recientemente una lesión de tobillo, pero que ya entrena con normalidad en el Parma, pero un jugador de segunda división en la Liga de Italia y es nuestro mejor central. Está Sema Velázquez también, que pudiera acompañarlo, pero tenemos entonces a Tomás Rincón, que deberá ser acompañado por el Brujo, por Junior Moreno, por Cáceres, por ejemplo, entre las opciones, este, y también tenemos arriba a Joseph Martínez, que apuntaría a ser en este momento el principal candidato a ser titular en ese eje vinotinto que llamo yo. Ahora de los de los laterales, los carrileros, de los centrales, por los lados, ya vamos a hablar en más en los siguientes programas porque tenemos que analizar temas, por ejemplo, como el lateral izquierdo, que es una cosa tan clave en la vinotinto, o carrilero, dependiendo de lo que escoja el profesor José Peseiro. Hasta aquí vamos a dejar esta edición sabatina de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Gracias por conectarte, gracias por suscribirte a este canal, y por supuesto, gracias por aquellos que comparten este contenido para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en mi Patreon, patreon.com en naranjasos, arroba naranjasos, mis redes sociales, recuerda que está activo el, está activo el sorteo de la camiseta vinotinto en arroba naranjasos con cortesía arroba 85 corner, y por supuesto, nos vemos también arroba fútbol en línea, que es el Twitter de este programa. Nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Cuídense, nos vemos.